Muchas gracias con cada uno de ustedes, señores representantes de las MIPES, los alcaldes presentes hoy acá, autoridades en general, señor presidente de la Sociedad Nacional de Industria, señores ministros, señora viceministra. Después de haber escuchado las palabras del presidente, yo creo que lo único que nos queda decir, como gobierno, nos ponemos al servicio de todos ustedes. Quiero reiterar lo que hoy en la mañana, en la reunión que tuvimos, es saludar a mil de micro y pequeñas empresas, a todas las emprendedoras y emprendedores, a todos los que se denominan, en la mañana ya habíamos hecho esta aclaración, si son emprendedoras y emprendedoras, pero hay que llamarlos empresarios, porque vamos a llegar a que eso se constituya con ustedes, que son las MIPES aquí en el Perú, a que podamos crecer. Ha hablado el presidente de cosas muy importantes, la simplificación administrativa y también de unificar en un solo sector todo el trabajo con las MIPES. Hace bastante tiempo hemos encargado a los ministros para que se constituya una mesa de trabajo, justamente para poder ver estos temas y centralizar estos puntos que los puntos que los acaba de decir acá. ¿Y qué sectores se teman de reunir? Es produce, es minsetur, es economía, es trabajo y con ustedes de la mano. La única forma de querer revertir cómo crece el Perú de manera dinámica, activa y productiva es que el gobierno, el Estado, no los mire como lo que ya dijo el señor Jesús, como parte de una incertidumbre de generación de empleos o generación de trabajo, generación de que la economía se reactive. Al contrario, nosotros, como ya dije al inicio, nos ponemos al servicio de ustedes para que juntos, de la mano, podamos sacar a nuestro país adelante. Y esa informalidad, entre comillas informalidad, pues hagamos en esa simplificación administrativa la formalización de esos pequeños y medianos negocios o emprendimientos o de empresarios que quieran apostar por mejor empleo, por mejor ingreso, por mejor calidad de vida y por también contribuir con sus impuestos a nuestro querido Perú. A ustedes, hermanas, hermanos de las MIPES. En esta mirada de responsabilidad como presidenta de la República, si bien es cierto que al inicio de la gestión tuvimos una situación muy importante que asumir, la crisis política. Y luego, el tema del IACU en el norte del Perú. Pero no lo pongo como justificación o como pretexto de no haber atendido de entrada a ustedes, queridos empresarios, llámense pequeños, medianos o grandes, empresarios. Esta mesa de trabajo tiene que darse. A mí me gusta poner fechas. Ya los ministros más o menos me conocen. En esta semana nos reunimos estos sectores que acabo de decir hace unos instantes. Hay una segunda reunión que dijo el señor Jesús. En esta semana nos reunimos, esta segunda reunión. Y la próxima semana ya tenemos instalada esa mesa de trabajo con los sectores. Produce, comercio exterior, economía, trabajo y con ustedes de la mano. ¿Para qué? Simple. Para hacer esa simplificación administrativa que no sean los 26 días, que se conviertan en 8, ojalá y sea en 5. Para que podamos empezar a mejorar y a mover nuestra economía nacional. Me gusta poner fechas y así ya tenemos. La próxima semana nos volvemos a reunir y la próxima ya tenemos esa mesa de trabajo para concretizar los pasos que tenemos que dar. La construcción de un país más justo, más inclusivo y más próspero solo será posible si fortalecemos y hacemos crecer a nuestras micro y pequeñas empresas. Porque ellas, porque ustedes son la fuente de generación de empleo y lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y siempre desde los programas sociales, que son importantes, sí, pero no es el problema al fondo del problema, mejor dicho, que es la pobreza multidimensional. Es bien fácil calmar el hambre a través del apoyo a esa pobreza monetaria y a través de los programas sociales. Se transfere el dinero, llega el dinero, pero alrededor de los hogares, de las familias, de los barrios, la pobreza sigue igual. Es decir, no tienen agua, no tienen saneamiento básico, no tienen pistas, no tienen veredas, no tienen mercados a donde llevar el producto. Sus carreteras siguen trochas, no hay puentes que unan los pueblos, no hay salud. La posta médica está con una técnica de enfermería, ni siquiera con un médico. Nosotros estamos en el gobierno cinco meses y esa mirada de país es la que tenemos. Vengo de ese Perú profundo, de mi Chalobanca querido, donde también por largos años era una posta médica. Queremos que se construyan hospitales para acercar la salud. Queremos que las escuelas, los centros educativos, los colegios, tengan los salones adecuados, tengan la cantidad de profesores y que ellos tengan la capacidad pedagógica y no política o ideologizada, donde tengan que confundir la mente de nuestros niños. A los profesores se les paga por enseñar pedagógicamente sus materias y no políticamente sus materias. Estaremos muy firmes a nivel nacional, verificando y fiscalizando la calidad educativa que den nuestros maestros, a nuestros alumnos, a nuestros niños y a nuestras niñas, aquel maestro, aquella maestra que use sus horas de enseñanza en generarles ideología o política politizada a nuestros niños, estarán entrando en un proceso de procesos administrativos para que se los pueda retirar de las aulas de clases. En los salones queremos profesores que vayan con esa calidad de enseñanza, la pedagogía por delante. Igualmente, señores de las MIPES, desde este gobierno no vamos a desmayar en esa reactivación de la economía, pero ¿cómo reactivamos la economía si no les damos las facilidades a ustedes? Nosotros no somos enemigos de ustedes y ustedes no nos miren como tal. Reunámonos frecuentemente, pongamos sobre la mesa lo que hay que resolver y este gobierno, nuevamente digo, no es un gobierno que va a mecer o que va a decir, sí, nos reunimos y queda en el papel lo que se acordó o lo que se dijo en ese momento. No, acá lo que nos reunimos y acordamos lo ejecutamos, porque no hay tiempo para más. Tenemos largos años de espera, ustedes dicen 10, pero nosotros hablamos de 30 o más, toda la república, en querer mirar al país como un todo y no un país dividido, no un país polarizado. Del trabajo de ustedes, del empleo que generan ustedes y del aporte que nosotros podamos dar como gobierno, podemos generar calidad de vida, podemos generar una mirada diferente de lo que es el país, queriéndonos todos como peruanos, como peruanas, unidos todos en un solo corazón. Nuevamente yo quiero felicitar a ustedes por el aniversario, un aniversario más que tiene y decirles que este gobierno de esta mujer provinciana andina que ha mirado la pobreza de muy cerca, sabe cuándo es sentir hambre, no porque falta que le calienten el almohadro, sino porque no hay para comer, sabe lo que es sentir frío, no porque no se puso la chompa, sino porque no hay chompa que ponerse. En esa mirada vamos a trabajar de la mano con ustedes y nos colocamos al servicio de cada uno de ustedes para poder emprender un país diferente, un país más unido, un país más sólido y más fuerte. Muchas gracias, buenas tardes.